Hola, para los que no me conocen, mi nombre es Gaby y hoy voy a hacer este bife americano o asado americano al horno con unos vegetales, con verduras. Bueno, acá tenemos este corte, que sería un asado o bife americano, muchos le dicen. Ponemos aceite en una asadera para horno y echamos, yo usé aceite de oliva, y ponemos los dos, bueno, yo usé dos de estos bifes. Entonces, vamos a usar, bueno, yo acá le estoy poniendo ajo y perejil, y yo le pongo unos condimentos secos, si ustedes tienen hierbas frescas, mejor. Ahí le puse provenzal, le puse ajo granulado, cebolla deshidratada, orégano, ustedes le ponen lo que más les gusta, ¿eh? Le puse un poquito de romero, no mucho porque el romero es muy invasivo, pero todo seco, si es fresco es mejor. Y ají molido. Pimienta, yo le puse una pimienta blanca. Esto pueden ponerle lo que más les gusta. Yo en vez de sal le agregué un caldito de estos saborizantes, de albahaca y ajo, le puse medio sobrecito. Y ahí le vamos a ir agregando aceite. Es un aceite de oliva, vamos a ir mezclando el aceite. Y vamos a ir revolviendo de a poco porque esto se tiene que hacer como si fuera una pasta. Ustedes si pueden, déjenlo, si usan hierbas secas, déjenlo en hidratar un poco. Yo lo voy a, bueno, coloco ahora, pero, lo coloco en el momento, pero ustedes si pueden, déjenlo en hidratar. Y si es con hierbas frescas, mejor. Yo porque las mías no las tengo muy lindas, entonces no puse las hierbas frescas mías. Van echándole el aceite hasta que le quede así. Van poniéndole todo arriba, no hace falta que sea con un pincel porque tienen que pasarle, masajearle bien con la mano. Bien, bien, lo dan vuelta y le pasan del otro lado también. Todo, todo va adurnado con esto. Esto va a ir en un horno fuerte, primero recalentado el horno, que esté caliente. Y en un horno bien fuerte, más o menos una hora de cocción, según el grosor de la carne, ¿no? A la mitad de hora la dan vuelta. O sea, a la media hora lo giran. Dan vuelta la carne y vuelven a meterlo en el horno. Ahora les voy a hacer el acompañante con lo que lo hice. Yo lo hice con unas verduras, le puse papas, batatas. Puse zanahoria cortadas en rodajas, cebolla, todas las verduras también. Esto también va a elección, pueden ponerle zapallito. Esto va a elección de lo que quieran. Yo lo que quise, más que nada, es mostrarle la forma como se puede hacer. Después va en gusto lo que le van agregando. Le puse cebolla de verdeo, unos ajos enteros y un morrón. Y esto también lo puse en una asadera, en el horno. Y también va en, bueno, yo tengo lugar para dos en el horno. Entonces puse las dos asaderas, la carne, y se me cocinaron al mismo tiempo. Así que tarda lo mismo que tarda en la carne. Ponen las dos cosas a la vez. Si tienen una asadera más grande, pueden poner las dos cosas juntas. Yo las puse separado porque no me entraba. A esto le echamos bastante aceite de oliva. Por arriba, mezclamos todo, la verdura, antes de ponerla en la bandeja. Y ponemos esto y sal, que no le puse yo, me olvidé. Pero bueno, va a sal también, ¿eh? Después no le puse ningún condimento porque la carne ya tiene, está bastante condimentada. A mitad de tiempo, si ha pasado media hora, sacamos la carne, la damos vuelta. Y la volvemos a meter al horno. Otros 30 minutos más. Acá ya sacamos las dos cosas. La carne ya están hechas, la carne y las verduras. Yo las presenté en una bandeja cortada, la carne junto con las verduras. Aquí están, para que las vean. Y bueno, eso es todo. Gracias y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.